Continuamos y para terminar el programa de hoy vamos a hablar de un evento que también obviamente ha tenido que ser alterado por la pandemia pero este año también se ha celebrado los globos de oro esa gala de los golden globes que ya me extraña que no nos hayan invitado pero aunque no hayamos estado allí presencialmente nuestro experto en moda ha querido analizar algunos de los estilismos que más han captado la atención de la edición de este año así que vamos a charlar con Jordi Acevedo buenas tardes buenas tardes mara qué tal pues encantada porque vamos a hablar de algo tan alicantino como los globos de oro que se celebran en hollywood no que ya digo que me extraña que no nos hayan invitado si la verdad es que yo tengo que revisar el buzón porque este hace ya que no recibo invitaciones pero escucha puede ser como diría paquita salas claro hay que hay que revisarlo no sé si me he colado porque yo he dicho que este año con todas las precauciones obviamente pero sí que se ha celebrado presencialmente o ha sido una cosa telemática pues ha sido un 50 50 o sea había gente presencial que lo veremos y muchas actrices se han quedado en casa y pues vamos a analizar las imágenes que más virales se han hecho de los estilismos siempre ocurre ocurre algún tipo de evento de este tipo un guate que de estos bueno en este caso que premian las series de televisión no o los programas también si si no me equivoco es que claro hay tantos principios creo que también alguna película ha salido premiada bueno pues siempre nos gusta porque analizar los estilismos esto es algo que la pandemia no ha cambiado porque siempre nos gusta ver a alguien bien vestido y sobre todo criticar pero siempre desde el cariño más absoluto si además bueno pues lo comentaba yo hoy con amigos no me gusta me sabe fatal criticar el trabajo de un diseñador o de un estilista más que nada porque es de mi gremio y pienso que públicamente está feo criticar el trabajo y el esfuerzo de una persona pues que hay gente que de verdad no es que se merezca que la critiquen es que de verdad no hay por donde cogerlo y hay que ser sinceros también que ver los toros desde la barrera está muy bien pero claro vístete tú sabes que a veces uno toma decisiones que luego ve bueno nos ha pasado a todos que a lo mejor a ver en una escala menor has tenido que vestirte para una boda una comunión que tú sabes que aquí nos ponemos nuestras mejores galas para ese tipo de eventos porque tampoco tampoco hay otros y a lo mejor luego con el tiempo te ves y dices pero dios mío pero cómo me pude vestir yo así pues es esto pero a gran escala no a mí me pasa sí 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 a ver la cosa está en elegir un buen estilista no lo que pasa es que toda yo creo que un error que cometen todas las actrices y me digo actrices porque los actores es que yo creo que ni se esfuerzan me dan mucha pereza y el error que comete la mayoría de actrices es acudir siempre al mismo estilista y claro hay una estilista en todo hollywood sólo hay ahí está habrá cinco como mucho vale que se encarguen del evento pero es que esos cinco tienen que vestir a diez personas es claro de esas diez personas tienen que ir jerárquicamente hablando con las marcas y al final si tú eres una actriz mediana o pequeña pues al final te van a poner las obras que no quiera la actriz del momento la verdad es que claro es que es no es un error y es triste no que de repente claro tú tienes a meryl streep y tienes a una secundaria de malcom sabes mal con crece pues mal con crece esta serie ya no se hace no bueno da igual el caso es que no es lo mismo que tú te tienes que diversificar también y tienes que elegir claro debes elegir bien tienes que tener buenos contratos con las marcas todo no sé tú tú pienso que también el papel de una actriz o de un actor también es el hecho de dar espectáculo en las alfombras rojas y eso lo vamos a ver ahora que para mí las mejores vestidas han sido las que han dado espectáculo no porque al final ir a una a un evento súper aburrido que por cierto algo que me gustaría comentar a ver me parece increíble la capacidad de adaptación de todas las empresas americanas o sea que perdón estadounidenses e incluso también las latinoamericanas como se han adaptado a la pandemia y como aquí en españa estamos esperando a que venga alguien a solucionarnos esto o sea no se ha parado de hacer o sea vamos a ver que las actrices se han hecho las fotos de alfombra roja en su propia casa han salido a su patio han salido a su vestidor y se han hecho las fotos de alfombra roja aquí es que yo creo que es algo impensable porque están hasta parados los eventos luego nos quejamos bueno haber pero es que pasa aquí es verdad tienes toda la razón creo pero sí que se han celebrado algunos eventos lo que pasa es que no hemos digamos desarrollado esta parte de hacerlo cada uno en su casa porque al final era una época en que era la única alternativa ahí es verdad que se paralizó todo ahora ya se está volviendo a celebrar eventos presenciales sí bueno los goya vienen dentro de poco esperemos a ver lo que vemos a lo mejor en lugar de hacer cada uno por su cuenta lo que vemos es que hacen el aforo reducido y van 15 personas y de las 15 posibles los mismos de siempre bueno esperamos que nos llegue nuestra invitación nuestra invitación también venga vamos a ver la primera imagen a ver qué estilismo nos encontramos vale pues vamos a hacer una señora muy peripuestas vale pues aquí estamos viendo a sara polson que va vestida de prada y es que además algo que me parece maravilloso que al principio cuando he visto la imagen y dicho me chirría muchísimo ese guante ahí me parece súper aparatoso pero es que resulta que lleva un yeso es un yeso que lleva el brazo escallolado claro y el vestido es de prada y lo que recubre al yeso también es de prada me parece que es un vestido muy elegante es lo que se lleva muchísimo en esta en esta premiación en las tendencias que hemos visto es un old hollywood no el hollywood está antiguo súper elegante bueno pues se lleva muy de los años 50 y adecuada sí con ese cuello barco no sé ese escote barco me parece muy muy elegante pues es que qué te voy a decir sin más pero es que perdóname a mí me encanta el momento en el que a los talleres de prada llega el encargo de tener que hacer una funda para una escayola un recubrimiento se podría decir un poco más claro yo es que creo que en la historia de la marca nunca se ha vivido esto no pero esto abre la veda es que esto me encanta porque esto abre la veda muchas cosas bueno que otras marcas haciendo mascarillas y de todo pero de repente oye que una cuestión médica y accidental no te impida a ti ir elegante sabes que tú puedes ir con tu escayola en el brazo en la pierna donde sea pero siempre con estilo efectivamente bueno y bueno pues es que poco menos y la chica de al lado perdona ella es isla fisher el rosa barbie este tú cómo lo ves pues fíjate que lo iba a comentar se está viendo una imagen más rosa barbie en realidad es rosa flúor a mí la figura me parece que el estilismo completo está es muy adecuado es un vestido de alex perry y yo creo que está muy inspirado en las últimas colecciones de los últimos años de balment no con esos flúor esas hombreras súper marcadas luego el fruncido que tiene en la cintura me parece que da a la figura le favorece muchísimo lo único que sí que me estorba un poquito es esa lazada pero este creo que eso es la misma apertura del vestido si no me equivoco entonces me parece que es algo muy bien pensado muy bien hecho queda muy elegante y muy en las vibraciones que estamos viendo en la alfombra roja de Hollywood nunca pensé que las palabras flúor y elegante pudieran ir unidas pero en este caso y por lo que te estoy escuchando sí y me encanta que hayas dicho que es color flor y no barbie porque esto pasa mucho también que uno en persona se ve de una manera esto en alacantí nos pasa constantemente y luego en las imágenes se ves de otra manera el color nunca se refleja fielmente a través de la imagen claro es que además somos gente bronceada por ejemplo y no se nos ve esto no se nos ve por los focos total y es que además ella tiene un pelo así como tirando a rojizo yo creo que si se hubiese puesto un barbie no hubiese quedado del todo bien entonces han apostado fuerte y han apostado por el rosa flúor y yo creo que hace una buena combinación a mí lo que no me gusta es el maquillaje porque me parece que los labios así rojos no le favorece bien con el rosa pero esto es una cosa mía siendo yo ignorante por otra parte también de todo este tipo de cuestiones pero el labio rojo con rosa no te creas que me gusta mucho a mí es que la sabiduría popular esta que hay de que no hay que mezclar el rosa con el rojo o el rosa con el naranja a mí siempre me ha parecido desde siempre yo me acuerdo que de pequeñito pintaba la familia y tal y pintaba rosa con rojo me parecía siempre muy divertida esa combinación la verdad nunca entendí o el azul con el marrón no sé son cosas pues oye hay que divertir a mí me parece bien no me parece que esté mal la chica pero bueno tú eres la especialista del maquillaje que yo sé que a ti te encanta entonces si tú no lo ves ahí yo ese es tu campo y ya puedes yo no lo veo pero como tú bien dices para gustos colores nunca mejor dicho vamos a continuar a ver otro par de imágenes ahí está vamos a ver bueno pues es que ahí estamos viendo el vestido de chanel que es el blanquito luego tenemos el si no me equivoco es un dolce gabbana el morado bueno pues es que a ver a mí las vibras estas de años 20 no me gustan de chanel la verdad porque no me parece que favorezca el cuerpo me parece que es un vestido más para ir a Ibiza que para un evento como los golden globes pero bueno en cambio el de dolce gabbana bueno pues quizá hay demasiada información no la actriz esta que lo lleva quizás hay demasiada información con la trenza las plumas por un lado por el otro quizá hubiese dejado sólo las plumas en la apertura de la pierna hubiese quitado las otras plumas y hubiese hecho otro peinado pero bueno el concepto demasiada información como para querer decir que está muy recargado que tiene muchos elementos y lo de la trenza es verdad que es difícilmente explicable y la pluma es una cosa que se llevó hace como un par de años o así y es algo que hay que tener cuidado también porque puedes parecer de repente la gallina caponata efectivamente la pluma hay que tener cuidado con ella de no excederse claro a mí la pluma de marabú que es esta me gustan pequeños toquecitos no a lo mejor pequeñas plumas superpuestas en el tejido me parece mucho más elegante que todo porque parece una boa pero bueno parece que es norma dual no hay pero y por favor y que vuelva todo eso también por otra parte y con respecto al otro vestido es que más que más que para ir a ibiza yo lo veo incluso para dormir o sea me refiero que es como un camisón un camisón así a lo bestia de caro y de estiloso pero no sé que me da que no tiene no tiene empaque no como para pero también te digo que esta chica está en su casa sí sí pero me refiero tú al fin y al cabo te estás vistiendo para ir a un evento que es un evento de gala entonces bueno me parece que es una propuesta arriesgada estás proponiendo show que es lo que a mí me gusta sí a ver como propuesta de show está bien no me parece no encuentro que le favorezca ni que sea bonito el vestido pero bueno pues cada uno up to you que se diría en inglés que cada uno haga lo que quiera bueno vamos a continuar a ver si sale algún hombre ya porque yo sé que tú también has traído algún estilismo masculino no pues mira no bueno pues aquí vemos los que han asistido a la perdón los que han asistido al evento no y los que han hecho la gala sí como que la alfombra roja la pisa bueno no sé si es roja en este caso parece negra vale la alfombra negra había dos una negra y una roja pues aquí estamos viendo que el negro estaba ha predominado también muchísimo en este año es roja la roja y el que hace y ah bueno pero me refiero que los estilismos han predominado mucho el color negro bueno pues estamos viendo que hacer infetallones con un vestido de elche gabana y bueno pues a ver sinceramente no creo que le favorezca mucho el peinado al vestido no yo hubiese hecho otro tipo de peinado para que lucieste más hombro para que lucieste más el vestido pero está luciendo bastante porque mira mira la pierna no como se le ve sí pero es que a mí el pelo no me parece que le favorezca demasiado la verdad hubiese hecho otro tipo de peinado quizás la misma onda al agua pero peinada para atrás así tipo efecto mojado no sé me parece o no sé igual sin querer yo desmerecer a catherine igual es que ni se había peinado mucho no por lo que estoy viendo igual había invertido el dinero en el vestido y en el resto no ya no se quedó sin fondos para para ir al peluquero y eso total puede ser que oye que haya salido directamente así de la ducha y haya dicho venga ponme el vestido que nos vamos claro bueno el vestido tiene lentejuelas tiene todo para ser pero es que quizá también bueno pues lo que has dicho hace un momento no a lo mejor los pocos no le hacen justicia y demás pues vamos a pasar a tina que es la fue la enfitriona de la noche y sí que me parece que es perdona fíjate cómo estaré yo de ciega perdida que en por un momento pensaba que era winona rider ahora estamos viendo las manitas puestas así como que parece la de la primera comunión luego hablamos de la forma de posar también que hay alguna que debería no es winona rider parece un poco bueno es la anfitriona lleva un vestido tipo americana no me parece nada adecuado para una gala la verdad en la gala de este año no se ha esforzado nada claro como era con el rollo la pandemia todo eso han dicho mira me pongo lo primero que tengo yo por aquí y ya está es un vestido es que no es adecuado menos con esas medias y esos es que las medias negras que son del 2012 lo de las medias negras con toquitos bueno aunque eso lo ha propuesto chanel en la última colección ha propuesto que vuelvan las medias así con dibujitos y tal no me gusta la verdad no creo que sea un look de alfombra roja más para un evento por la noche no sé le quitó la chaqueta a su marido a lo mejor y se fue al calcedonia y cogió unas medias de éstas se las plantó y ahí la tienes y luego lo que te he dicho las manitas que parece parece una rana claro quizá le estamos haciendo un traje a esta mujer la pintura no yo hubiese hecho algo así para que pues como por ejemplo como esta cacenicetallón claro está muy es que fíjate ahora lo estoy pensando es que cacenicetallón va muy de negra y es muy blanca es decir tiene el pelo muy negro y es muy blanca te entiendo si esto me pasa a mí también es como demasiado te digo una cosa yo me estoy riendo pero es que no te creas que es fácil posar eh que a veces uno se relaja y se deja caer ahí como un saco de patatas casi en el fotocall bueno como un saco de patatas no pero que llega un momento es que aquí estamos viendo solo una foto pero tú ten en cuenta que los fotógrafos en un intervalo de 5 minutos han tirado como mil disparos ¿sabes? entonces pues llega un momento en el que tú te relajas y a lo mejor pues ponerte con las manitas así por no es la mejor opción bueno ya enseñaremos un día a posar sí por favor sí yo creo que hace mucha falta bueno vamos a la siguiente que creo que en esta ya sí que aparece algún... ¿ves? ahí está vale pues aquí seguimos con Sara Highland que es el vestido rojo y es un vestido rojo sin más la verdad me recuerda un poco a Benji ¿no? de... con Adriek Edmund a ver... ese escote ¿no? pero es un vestido rojo sin más que no me dice nada la verdad para una alfombra roja me parece adecuado elegante y demás pues súper bien y también vemos a Justin Terox que va pues muy básicos que me aburren los hombres así es que los chicos no tienen problema eh va con una mirita en terciopelo a mí el terciopelo me produce repelús ya me produce mucha tiricia el terciopelo y luego el pantalón no combina bien no hace buen match con los colores pero si va todo de negro quizá hubiese sido buena opción llevar todo de terciopelo hubiese parecido más chulo ah vale claro es que en la imagen que yo estoy viendo no se aprecia que sean dos telas diferentes entonces yo lo veo todo igual como que va de negro el chico si va de negro pero bueno al ser dos tejidos distintos no sé no me parece nada interesante la verdad vale luego hablando de posar estas dos personas me parecen aburridas vale pues a estas no las invitamos ¿ves? entonces si hacemos una fiesta que no se preocupen que nos invitamos eh hablando de posar ella parece que le está dando un aire ¿no? como como que está paseando por ahí con un maisonave y le viene una ventolera ¿no? es una manera de posar un poco a ver que es que ¿ves? ni calvo ni tres pelucas o sea ni como la que hemos visto ni esta chica que la veo así como un poco no sé que tú fíjate pobrecita le está dando una torticolis la Sara Highland sí sí claro esa chica bueno bueno pues oye ahí está pues es que además también he dicho un poco por lo que íbamos ¿no? de combinar el tono del cabello con el vestido pues quizá con un pelirrojo ir con un rojo es un poco perdón arriesgado ¿ves? es que hasta me entra bueno pero un poco como Rita Hay bueno más o menos bueno no sé grandes grandes actrices del cine vamos a ver más ejemplos porque será por ejemplos eh también te digo que fue una gala donde... estamos viendo las más virales eh las fotos más virales pues bueno aquí vemos las más más virales que se han hecho en primer lugar tenemos a Ana Taylor Joy que va que es la actriz de Gambito de Dama sí y va con un vestido verde metalizado con escote en pico de Dior me parece bueno que va muy adecuada ¿no? no sé a mis chicas que no me gusta porque la veo languida la veo muy languida es un siglo XIX muy romántica en fin, next next vemos también a Kylie Cuoco con un vestido de Oscar de la Renta ese vestido es muy Oscar de la Renta que ha sido otro de los protagonistas de la alfombra roja de los Golden Globes y me parece que bueno eh es muy cenicienta ¿no? con ese escote y demás pero me parece que lo que es el corpiño no le hace un buen fitin le hace bolsas pero también entiendo que si no vas a salir de tu casa pides el vestido claro pues chica bastante que me hago la foto ¿sabes? claro lo que hemos dicho tú el vestido que tienes aún de la boda de tu prima pues que a lo mejor no se acuerda la gente porque la gente tampoco rememora todos los vestidos que se pone una pues dices lo aprovecho lo que pasa es que es verdad que es como muy clásico ¿no? que está bastante visto ya no no osea a ver a mi me gusta me parece elegante y me parece guay para el evento lo que me parece es que no le queda bien me encanta el rollo la piscina por detrás le queda largo claro ella enseñando su poderío máximo claro claro bueno vamos a pasar a la siguiente que ya no sé si es naranja o es coral o que es seguimos con Amanda Seyfer si soy terrible para los nombres de las actrices no pasa nada entendido que lleva un vestido Oscar de la Renta también me parece que la forma así tipo sirena es muy adecuada le queda muy bonito pero lo que yo le quitaría sería el volante ese de flores que parece que es el collar que te dan cuando llegas a Cancún de vacaciones con el todo incluido es verdad me parece horrible a no ser que sean flores naturales que entonces me parecería una propuesta increíble pero como son de plástico seguramente o de tela me parece que no favorece nada aparte a mi lo que a mi las ondas las ondas al agua esas ya si si ya agota mucho sería interesante ver como queda por delante ¿no? como ese collar como bien dices que parece que se le cae pero así puesta yo que se pues tampoco hay que ver como le queda por delante efectivamente imagínate si le queda así por detrás imagínate por delante es que no quiere ser muy malo la verdad bueno pues vamos ahora con Eiza González que es la última que vemos que lleva un vestido Versace este es mi favorito eh y yo si es tu favorito a ver cuanto a llamativo y a propuestas es bonito eh es bonito pero yo lo veo más para una cena que para una gala una entrega de premios o sea es que me encanta el concepto de remarcar la parte donde correspondería que fueran los pechos ¿no? o sea es una cosa como muy visual es interesante es interesante claro lo que tú dices tampoco si es del todo elegante ¿no? claro a ver yo que sé a ver que no pasa nada mientras me estés proporcionando un show o algo en lo que comentar me parece genial eh claro pero eh quizás si hubiese tenido en largo hasta el suelo ya me hubiese convencido más ¿no? ah vale vale que tú te has fijado bueno pero ha dado que hablar eh también pero no me termina a mí de convencer luego no sé no le falta pero me parece guay eh me parece guay ya te digo si a mí viene una amiga mía así vestida a una cena me parece que yo le alabaría muchísimo el estilismo le diría tía increíble vale pues entonces a esta chica sí que la invitamos ¿ves? a una futura fiesta que vayamos a hacer eh a esta chica sí que es vamos a ver la última imagen la última selección que has hecho sí en la última las últimas imágenes que vamos a ver son para mí las personas que más espectáculo han ofrecido ¿no? ¿ah sí? vale madre son las que han ofrecido moda bueno y tanto tú ves esto y tú dices gracias gracias por entender lo que es un evento en pleno siglo XXI en 2021 ¿no? lo único ¿cuál es el gran problema? aquí tenemos a la amarilla y a la roja en primer lugar es Nicola Cuglan que es esta sale en los Bridgetton me encanta porque no conocemos a nadie va vestida de Molly Godard y bueno pues para mí es que es una mala combinación esa torerita es que por dios es que vamos a erradicar ya las toreritas porque esto esto era lo típico que tu madre siempre dice dice ah pues te pones encima una torerita y esta era la solución para todo era la solución para todo si te comprabas un vestido de tirantes y te lo querías poner en invierno te decían ah pues mira aunque sea de tirantes te pones encima una torerita y ya está a ver no sabes porque es que tengo una manía la torerita que no puedo con ella y además no sé si se aprecia no sé si se aprecia pero esos añadidos que lleva la falda que parece las borlas de las cortinas es decir que mi vista delice no lo aprecia fíjate es que si eres una chica voluminosa yo estoy muy a favor de que cada uno se ponga lo que le dé la gana y aunque el rollo es la actitud ¿no? pero a mí es que este vestido me parece a un Jean Batista Mali un Jean Batista Mali mal hecho no mal confeccionado no creo que esté entendido bien las proporciones no creo que favorezca y seguimos con la otra actriz que también ha decidido vestir de Molly Goddard con el mismo vestido sabes que pasa fíjate que porque tú me has dicho que es una chica voluminosa porque yo pensaba que el volumen se lo se lo añadía esa falda de tul que hemos visto que en mi cabeza fíjate la falda de tul es como que tiene entidad propia es una estructura autónoma y a la actriz la han dejado caer con un helicóptero para insertarla dentro sabes como si fuera una magdalena fíjate que no sé ahora mismo no sé si es voluminosa pero me da toda la impresión entre la torerita el vestido y todo me da la impresión de que una chica de talla que ojo no estoy diciendo que si eres de talla grande no puedas llevar ese tipo de vestidos a mí me parece increíble una chica de hecho estoy súper afa vamos a ver soy curvy bueno seguimos con la otra chica me encanta este momento confesión venga vamos a la siguiente la de rojo que es Rosamund Pike que también va vestida de Molly Goddard es que tengo que estar leyendo los nombres sabes ya porque no las conocemos me parecen difíciles los nombres de las actrices bueno pues es que otra vez más es un vestido muy feo pero me parece que está muy bien combinado con esas botas tipo Prada eh me parece que es una muy buena lección pues oye ya que vas a hacer el circo con ese vestido pues ponte potente además ese corte de pelo me parece que va brutal pero el vestido es feliz y lleva botas puede ser lleva botas como de disturbios en Barcelona eh también te digo claro las botas tipo Prada ah vale vale claro bueno pues eso es un Jan Batista Bali mal hecho y en fin siguiente venga va y vamos a hablar de Cintia Eribo que lleva con un vestido de Valentino estoy viendo yo que me parece impresionante que con cuatro retales que tengas en casa un poco de gasa de cuando en el colegio hiciste una función eh te haces un Jan Batista de estos eh porque le pone la gasa esa puesta de una manera loca a todos los vestidos si si no no pero Jan Batista Bali es algo 20 mil euros 20 mil euros por vestido pero bien bueno vamos a la formación Jan Batista Bali es los dos ejemplos que hemos visto pero bien hechos bueno pues vamos con eh Cintia Eribo que va con un vestido de Valentino que grita moda o sea ese flúor con esos ribetes remarcados esa estructura luego esas plataformas plateadas también de Valentino de 15 centímetros es que me parece maravillosa los guantes todo 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 el escote holter me parece que está increíble súper favorecida me parece que va súper adecuada para una alfombra roja eh además de un evento tan importante como lo como es el como el que es eh increíble es que no tengo palabras la verdad madre mía es que más que Valentino quizás se sale un poquito del protocolo no porque es un evento más elegante y demás pero es que me alucina la verdad ofrece moda ofrece show si si a ver es que no tengo nada a ver llamativo es llamativo es ya te digo que más que Valentino eh es una valiente para para tener para subirse a esos fancos esto para empezar eh claro obviamente está en su casa es otra de las que no tiene que hacer el paseillo porque andar con eso me parece complicado y y por lo demás pues bueno si eso es original no yo creo que a nuestros compañeros de son fiesta les va a encantar ah bueno sí seguro es que es un poco menina sabes un poco menina y un poco bellea también es esa forma total que a ti debajo de la falda esa te cabe te cabe todo eh si si te parece un guarda infantes no del siglo XVIII ay que bonito esto lo hemos hablado y poco se habla de los guantes eh que era ya lo que faltaba al estilismo unos guantes así también blancos en plan Rita Haywood increíble increíble vamos a hablar del pobre muchacho que que se ha quedado bueno y tenemos también a Josh O'Connor que va vestido del oede y esto es lo que espero yo de un hombre en una en una alfombra roja porque si va vestido muy rollo años 70 eh con ese solapa luego ese rollo romántico en la camisa me parece que va que es una muy buena propuesta para una alfombra roja me parece que es algo divertido que no pierdes tu masculinidad y vas diciendo ey voy a la moda estoy ofreciendo espectáculo entiendo mi papel que soy actor y a la vez creo tendencias y demás es que me parece genial además va vestido del oede nos representa representa España y bueno me parece muy adecuado la verdad yo claro lo que tú digas para misa porque aquel experto eres tú pero claro no lo veo igual como para ir a una gala no o qué a mí sí que me parece sí sí que te parece la combinación blanco y negro a mí siempre me recuerda un pingüino pero esto ya son cosas mías y míralo que carita y es que tiene carita de que no lo está pasando bien eh este chico no lo está pasando bien bueno yo creo que no lo ves no lo ves adecuado pero porque no le ves en el fondo en la en la conga roja claro es que se ha puesto ahí en la conga roja en un jardín maravilloso pero que parece que está siempre se han combinado blanco y negro así tipo pingüino ah vale sí sí es verdad me parece muy guay bueno y no puede ser que le esté un poco grande llámame también arriesgada con esto yo creo que le está un poco grande claro pero es que eran los 70 ah eran los 70 y a los 70 te tenía que estar todo grande ¿no? claro bueno no sé si y acuérdate tú de Cher y de todo esto ah vale mira ya te iba a atacar porque aquí me vas a decir acuérdate tú de cuando estaba en tu época los 70 te iba a decir no por ahí no porque en los 70 todavía no estaba pero vamos pero ni proyectada bueno eh son estilismos llamativos eh este muchacho eh bueno pues es original es verdad que es original y eso hay que reconocérselo eh Jordi ya hemos hecho yo creo que un buen repaso de lo que fueron los globos de oro no hemos dicho nada de quién ganó y quién no ganó ¿tú sabes algo de esto? no es un evento que estamos comentando pero vale pero sin saber exactamente eh como como se como se creo que la chica eh un segundo creo que Anya Taylor-Joy que es la actriz de Gambito de Dama recibió el globo de oro a mejor actriz pues mira nuestra enhorabuena desde aquí porque seguro que nos está viendo eh y muchísimas gracias Jordi por haber estado esta tarde con nosotros y habernos traído siempre la actualidad en este caso incluso eh de más allá de los mares y de nuestro territorio de la comarca de la Alacantí que eso está muy eso está muy bien eres casi como nuestro corresponsal internacional pero desde desde tu casa ¿no? Hijo me encantaría ya si a mí también hijo mío pero mira hombre si te lo pagas tú no hay problema entonces hay que negociarlo a ver igual te podemos poner un croma como que estás allí y eso cuela si te das por satisfecho con esto bien bueno eh muchas gracias y cuídate mucho obviamente y te recibiremos te recibiremos próximamente también para analizar con ese ojo crítico que tienes eh los estilismos que que vayan surgiendo nosotros pues nos despedimos por hoy hablando de de actualidad mañana volveremos con más actualidad de la comarca de la Alacantí así que muchas gracias por habernos acompañado durante esta tarde y ahora os dejamos con todas las novedades informativas en Info Alacantí o